Hola Mugu, te escribo para decirte que podrías hacer un vídeo de si estos currículum sirven para encontrar trabajo. Pues... ¡vamos a ello! Muy buenas a todos, soy Mugu, el youtuber del marketing digital. Me encanta que me dejéis mensajitos a través de las redes sociales, me encanta porque eso significa que queréis mejorar y esa es la primera parte para poder desarrollar vuestro potencial y sin haberlo deseado me ha salido un pareado. En mi opinión el currículum creativo es una herramienta más o sea es una herramienta es una evolución digamos del currículum tradicional pero sigue siendo un currículum en papel en el cual se hace una fotografía de tu momento profesional de la vida en el que estés. Si tienes 23 años y has estudiado x estudio pues en ese momento se te hace una foto finish y eso es lo que se le entrega a las empresas. Una evolución creativa, una evolución en la que el ingenio se aplica a esa forma al formato más que el contenido puede suponer una evolución en el sentido visual pero no en el contenido no en la herramienta en sí. Me gusta remarcar que el currículum como herramienta es un documento que está muerto que está en desuso que las empresas te lo cogen te lo aceptan porque sigue siendo una herramienta para filtrar a personas pero la herramienta principal que debe suponer vuestra determinación entre entrar o dejar de entrar en un puesto de trabajo debe ser cuidar vuestra marca personal. Vuestra marca personal es ese documento dinámico esa herramienta 2.0 en el cual tú estás demostrando constantemente qué es lo que sabes hacer cómo eres y está todo volcado en internet es una prolongación de tu vida misma. Esto es lo que realmente va a determinar tu posición en la mente de ese entrevistador. Eso es lo que debes cuidar al 100%. Que está bien la fórmula esta de los currículum creativos es una forma nueva una fórmula que es bueno sobre todo los puestos que están relacionados con la creatividad por lo suelen utilizar mucho yo no estoy en contra yo todo lo que sea creatividad e imaginación me parece muy bien pero sin olvidar que sigue siendo una herramienta en desuso que sigue siendo una herramienta en la que tú das por hecho que sabes hacer cosas y que simplemente sirve a los entrevistadores para filtrar no para decidir finalmente si tú vas a entrar ahí en ese puesto de trabajo necesitas mucho más necesita demostrar tus habilidades necesita que te vean en acción y la marca personal en el mundo digital es un sitio perfecto para demostrar esas habilidades que nosotros podemos llegar a tener como si tenemos un coche y el coche es de hace 20 años y decidimos pues personalizarlo por fuera y ponerle vinilos y ponerle luces y ponerle sonido y el coche es espectacular por fuera pero el coche sigue siendo de hace 20 años no tiene potencia no tiene fuerza y no es capaz de llevarte a ningún sitio esto es el currículum creativo hoy en día para mí está bien diferenciarnos está bien hacerlo pero de otra manera que voy a contar ahora que es el secreto realmente del éxito a la hora de encontrar trabajo no perder de vista que los entrevistadores cuando reciben currículum no reciben uno ni dos reciben una gran cantidad de currículum y esa gran cantidad de currículum en mi opinión deben de tener un formato lo más parecido posible que le facilite al entrevistador buscar información porque no van a ver sólo tu currículum van a ver 50 currículum más está el modelo europeo por ejemplo de currículum que lo pueden encontrar en internet que es el que yo siempre he utilizado y es el que tiene la información bien segmentada tiene cajitas que tú puedes encontrar rápidamente yo no digo que el creativo no esté bien simplemente que es una filigrana que lo que busca con ello es diferenciarte y para mí a la hora de diferenciar te tienes que diferenciar antes para mí eso sigue siendo una herramienta de comunicación de información de tu persona y tienes que tener en cuenta cuando alguien te va a buscar información de tu persona que va a buscar información de muchas más personas y si un entrevistador quiere buscar que estudiaste por primera vez o cuál fue tu primera experiencia laboral no le puede complicar el sitio donde se encuentra esa información porque ya de entrada le vas a provocar un rechazo porque está haciendo trabajar el doble y dicho esto queridas amigas y queridos amigos el secreto real para que nosotros encontremos trabajo para que nosotros nos diferenciemos del resto de los profesionales del mundo mundial reside limpien las orejas en lo que hacemos cuando no estamos buscando trabajo efectivo wonder cuando tú no estás buscando trabajo cuando tú estás en tu tiempo libre disfrutando este espacio temporal de tu vida en el cual no tienes obligaciones no tienes que estudiar no tienes que trabajar no tienes que buscar empleo no tienes que ir a comprar el pan cuando tú estás haciendo todo lo que no sea obligaciones es cuando estás construyendo tu verdadero éxito todas esas acciones que hacemos para desarrollarnos todas esas actividades que decidimos hacer por motu propio cuando no tenemos obligación de hacerlo es lo que va a marcar la diferencia cuando busquemos empleo si eres capaz de cuando tienes tiempo libre desarrollarte en proyectos propios que te permitan posteriormente demostrar lo bueno que eres en un terreno pues eso va a sumar a tu marca personal cuando estás en esas vacaciones de verano y en lugar de estar tres meses parado decides hacer un curso sobre un tema que te interese ahí estás sumando puntos a tu figura profesional en definitiva todas esas acciones que nosotros hacemos por motu propio por inquietudes personales sembrar para recoger después que esté ya implementado en nuestra cabeza es lo que te va a determinar luego que una empresa note que eres un profesional inquieto que es un profesional que se preocupa por mejorar que eres un profesional que quiere seguir ampliando sus conocimientos y que tiene inquietudes más allá de las ocho horas laborales que puede tener en el futuro somos la generación más preparada de la historia somos la generación con más medios al alcance de nuestra mano es lo que tenemos que aprovechar y es lo que tenemos que utilizar para ser mejores si os quedáis con esta información si os quedáis con este mensaje yo ya voy a apagar la cámara y me voy a ir satisfecho porque es la diferencia realmente vale no te va a cambiar la vida ponerle una forma a tu currículum no eso no no está bien pero no 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 habla de ti más allá de que eres bueno una persona creativa en un momento determinado tenemos que dar más tenemos que forzarnos más y tenemos que preocuparnos en diferenciarnos antes de buscar trabajo y bien señoras y bien señores esto ha sido el vídeo de hoy espero amigo álex que te haya servido mi respuesta animo a todos los demás que tengan inquietud a que me contacte y por redes sociales porque este canal es para vosotros y yo estoy aquí encantadísimo de responder a todas vuestras dudas como sabéis siempre al final del vídeo dedico el espacio total del final como ese final de los helados que tienen como una pirámide de chocolate pues mis vídeos son iguales al final del vídeo siempre te vas a encontrar a un querido suscriptor del canal que nos ha dejado algún tipo de comentario de algún tipo de inquietud que me han parecido interesante y en este caso es algo muy especial porque no es sólo un comentario sino que el suscriptor el querido suscriptor especial suscriptor nos ha dejado un vídeo y yo ante esto no tengo nada más que hacer que callarme la boca y disfrutar con todos vosotros play hola amigo qué tal estás quería solo saludarte y decirte que esta tarde con mi dulce mitad que desafortunadamente como veis no está aquí en este momento hemos visto por lo menos 15 o 16 o más vídeos de tu increíble canal como puedes ver es de verdad un canal increíble y ya creo que tú eres el mejor youtuber de españa o del mundo te lo digo de corazón y nada quería agradecerte el vídeo de las relaciones profesionales y decirte que si antes me gustaba españa ahora me gusta me gusta muchísimo entonces un abrazo muchas gracias y que te vaya muy bien muchísimas gracias nicolás esto es lo más especial creo yo que he recibido en este tiempo que llevo en youtube de verdad que marcáis la diferencia ya en la propia forma de comunicarte conmigo ya están marcando la diferencia muchas gracias de verdad me ha llenado el heart y espero que sigas mucho tiempo detrás porque personas como tú son las que yo quiero en mi channel nada más señoras señores es un placer para mí estar aquí es un placer para mí ver cómo gusta lo que hago y como siempre os pido por favor suscribiros al canal y darle a like porque es muy importante para diferenciarnos de los demás canales de youtube es todo nos vemos pronto nos vemos la semana que viene nos vemos en próximos vídeos adiós